Bueno, la verdad que se adelantó la diputada Liliana Rodríguez y va a ser una pregunta en dicho sentido. Primero que nada, felicitarte. Felicitar a la ministra, a su equipo de trabajo que nos está viendo vía online y a la contadora Silvana Labat y a la licenciada Natalia Jiménez que nos acompaña por lo que sea ahí en la comisión. Y va a ser una pregunta relacionada con lo que, digamos, hasta hace unos meses nos viene incumbiendo en lo personal, junto a mi par, la diputada Rodríguez, producto de la designación que fuera hecha por esta Cámara para integrar la Comisión de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil en la provincia. Y en dicho sentido quería destacar los convenios que se vienen firmando y que bien lo decía usted, señora ministra, en su posición anterior respecto con los municipios que comenzaron en junio, fines de junio, si no me equivoco, como bien decía usted, con posadas como primer convenio y después se fueron extendiendo a lo largo de la provincia. Pero también señalar que estos convenios, como usted bien lo decía, se vienen realizando con los municipios, pero también participan las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la materia. Y me gustaría también, porque me parece que es muy importante, y ahí va mi pregunta, que nos cuente un poco respecto de esta firma que se hizo la semana pasada con DIA, con esta fundación respecto, y esa primera firma, porque fue con la Comisión Municipal de Jardín América, o sea que no ha quedado solamente en la firma de ese convenio, a los efectos de que sean multiplicadores de todo esto, y como sin duda son aquellos primeros escalones, como bien usted decía, aquí en el vecino se acerca, sino la importancia de la articulación entre los tres poderes del Estado y las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, y todos aquellos que se han venido sumando a esta idea de erradicar sin dudas de la provincia de Misiones, este tipo de prácticas como son el trabajo infantil. Así que simplemente en ese sentido, si me podría, o bueno, podría comentar aquí a los presentes respecto de la participación que han tenido no solamente en esta firma, sino otras organizaciones gubernamentales en la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil. Sí, gracias, diputada Besos, es así, bueno, la diputada nos acompaña después de la tarea legislativa a esta tarea de constitución de misas de diálogos municipales. Yo le decía a los intendentes, no solamente vamos a firmar nuestro convenio de constitución, prontamente vamos a estar trabajando, y bueno, es así que estamos firmando convenios, que firmamos un convenio de trabajo, Bonita Fundación Mediá, con Maró, con Norman López, con todo un equipo de gente que conforma esta fundación, porque entendemos que es una problemática que tiene que estar abordada por todos los sectores de la sociedad. Y es así que ya esta semana comenzamos a trabajar en el municipio de Carolina América, con la formación en todo lo que se refiere a la legislación de niños y niñas y adolescentes, a una fuerte campaña también de formación de los funcionarios públicos que van a llevar adelante, y esto nos parece muy importante porque son las primeras, las primeras que están en el municipio, quienes conocen la problemática es el intendente y el equipo de funcionarios que lo acompañan. Así que estamos trabajando fuertemente con ellos, juntamente con la fundación. Así que, bueno, estamos arrancando esta semana con la Fundación Mediá. También estamos trabajando con la CONAETI, también en una capacitación fuerte, también en lo que se refiere a las normativas de la protección de un trabajo adolescente. Hemos firmado también, y quiero poner en valor, porque esto está bueno, juntamente a CIPTEP, con Antonella Coletti, de la mano de Janil Armilla y que Carlos también, hemos firmado un convenio de terminalidad primera y secundaria para los trabajadores y trabajadoras canisteras, y también arrancamos y lo vamos a hacer con el sindicato, con el CITACA, en la ciudad de Jardín América. Así que, bueno, entendemos que la gestión y que tenemos que tener una mirada interdisciplinaria para todas las problemáticas y todos los objetivos que nos trazamos en la gestión del gobierno.